de la cancha. Muy bien. O no vas a descorchar antes de... Seguramente. ...de que haya algún motivo, ¿no? Es buena la aclaración, querido Alejandro. ¿Alessandro? ¿No te gusta decir Alex? Te digo, Alessandro. Es lo mismo. Se viene la vuelta por el medio. Le viene Milito, Milito, que la cambia toda para Gastón Díaz. Díaz que se perfila para el centro, lo marca Cosaro. Muy bien. Eh, distinguido, querido. El centro, ahí está, viene Milito. ¡Centurión, gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! Gol de Ricardo Centurión. Desde Avellaneda. Ha sido una Avellaneda de la cantera. Desde las raíces de Racing llega el gol. Será el gol del campeonato. Centurión se llena la boca de gol. La Academia se acerca al título. Racing 1. Todo el crucero. ¡La Academia! ¡Está muy cerca de la Vuelta Olímpica! Lo tenía Centurión metiendo un cabezo. Porque es la primera vez que hace un gol de cabeza Centurión. Entrando por el segundo palo. Por detrás de lo que marca Ceballos. Ahí está otra vez Milito. Jugando y haciendo jugar. Abriendo como siempre para Gastón Díaz. Gastón Díaz que gambetea muy bien. Y que mete ese centro pasado. El defensor se desentiende de Centurión. Y lo va a cuerpear a uno de los delanteros de Racing. Por detrás llega Centurión. Cabezazo perfecto. Y el intento de rechazo del último defensor todavía lo hace más espectacular. Es gol de Centurión para la victoria de la Academia. Y el campeonato en el bolsillo en este momento. Y la cancha que explota después de ese gol. Es el grito de todos. De coca que desahogo para el banco de Racing. El tercero que hace Centurión en este campeonato. Te juro que tiembla. Esto se mueve para todos lados. El cilindro se prende fuego mi amigo. Es impresionante lo que se vive aquí. Explota la cancha señores. Y los juegos de artificio. Aunque no estaban vinculados con esto. Bueno, fueron un anticipo, ¿no? Así está la tabla. Racing 41. River que empata con Quilmes 37. Claro, ahora más que nunca la ventaja. Mirá. Por ahora no ha pasado sofocones. A pesar de que Rodoy Cruz ha manejado la pelota. El desborde. Casi que es un desborde, ¿no? Y el centro preciso de Gastón Díaz. Ese enganche. Fíjese. Vea el talento de Díaz. Desparramando ahí. En esa acción al defensor. A Cosaro. El centro en la cabeza de Centurión. La pelota entraba igual. Se metía junto al palo. La terminó de empujar un defensor mendocino. Gracias.